Bienvenidos a ONUS, les habla Alex y hoy en otro capítulo más de bueno, bonito y barato, o sea las 3B, sin que sea BlackBerry Bolt, tengo el HTC M9. Ya había hecho el M8, ¿no? Le tocó el M9 ahora. Bueno, estos equipos nos los está prestando un amigo mío de aquí que distribuye celulares, tiene su propia empresa, se llama Samuel Cells, y les dejo el enlace abajo, ¿no? Las maneras de contacto. Ahora, hablemos un poquito del HTC M9, ¿no? También conocido como el equipo que casi hunde HTC. ¿Por qué? ¿Porque es un mal equipo? No, no porque es un mal equipo, sino porque no es lo que la gente esperaba, ¿no? Después de ver el M7 y el M8, la gente esperaba mucho del M9, y no fue así. Ok, primero, después de los problemas del M8, que fue principalmente la cámara, ¿no? La cámara era horrible en el M8, HTC decidió, hice una cámara más, ¿cómo les digo? Normal, no hice por nada del otro mundo, como lo tienen con sus ultrapixeles, ¿no? Y se fue por una cámara más conservadora, se puede decir. Vamos a ver aquí. Cambiamos acá. Ahora, la cámara en sí, como tal, mejoró un poco, ¿sí? Pero como pueden ver, aún tiene problemas con la luz, ¿no? Voy a estar limpiando un poco el lente. A ver qué logro. Uy, pues un flash. Sin flash. Sin flash. Ahí le vi un poco el lente. Aquí está. Ok. Tiene buen enfoque. Captura muy rápido, ¿no? La cámara no es mala. Pero creo que la puedes comparar con lo que encuentras en Motorola, ¿no? Algo así como lo que tiene el Moto X style, digamos, en calidad. No es la mejor cámara. No está mala. Pero este equipo compitió contra la cámara del Galaxy S6 y la del LG G4. Lo cual, pues, lo acabó. Acabó con él, ¿no? Ahora, estamos en bueno, bonito, barato. El equipo está bueno y está bonito. Sí, tiene un bonito diseño. El hornoso y gran fan del dorado, como ya todos deben de saber, ¿no? De esta línea dorada, ¿no? Así que, me gusta más el modelo gris. Oscuro. Oscuro. Que el plateado con dorado. El precio. Este chavo, como lo prestó Samuel, Sales. Están trabajando en el nombre todavía de la empresa. Lo deja en $3,400 pesos. Con su cargador y el equipo, ¿no? Que para mí, es un buen precio. Ahora, Si ya sabes algo de HTC, Conoces HTC, Lo que haces, ya sabes cómo son ellos. Maneja un equipo Sin muchas complicaciones, Con desempeño alto siempre, ¿no? Siempre esos equipos son Rápidos por donde los veas, ¿no? Las cámaras selfie de ellos Siempre está bien. Siempre le hacen una buena cámara selfie. No sé por qué Batallan tanto con las Las cámaras traseras. Que ya en el M10 se corrigió, ¿no? Por fin. Pero las cámaras de selfies A ver La cámara selfie siempre está Bien, se puede decir, ¿no? Ahí el modelo como que afectó un poco. Ahora, El gran inconveniente del M9 El sobrecalentamiento Hablemos un poquito de eso, ¿no? El M9 utiliza el Snapdragon 910 810, perdón Que muchas compañías Se lo brincaron Por la fama que tenía De calentarse, ¿no? Y sí, Se calienta más que otros procesadores No es algo del otro mundo No es exagerado Sin embargo Este equipo Se da aluminio Tiene más problemas Con disipar el calor Que un equipo de plástico, ¿no? Que en este caso hablábamos del El IG-4 Que no incorpora ese procesador Ahora ¿Se calienta? Sí Lo estuve usando un rato este día Y la verdad Se empezó a calentar Un poquito más de lo normal Nada molesto Estuve navegando en internet Sí estaba caliente Pero No sé No sé si eso te molesta tanto como a mí Porque a mí no me gusta Que los equipos estén tan calientes Me gusta que mis chicas sean calientes Bueno, los equipos no Ahora ¿A quién le puedo recomendar este equipo? A una persona que busque Uno Buen desempeño, ¿no? Tiene muy buen desempeño Dos Muy buen audio Ya sea por las bocinas O los audífonos El audio de este equipo es Está a otro nivel Si lo comparas con su competencia Que en ese entonces fue el Galaxy S6 Y el IG-4, ¿no? El audio es Otro nivel La semana que se te acuerda Juega a hacer las bocinas frontales La verdad ¿Qué pena? Pues él está bien Para ver videos Genial, ¿no? Tomar llamadas En En altavoz Muy bonito La cámara está normal O sea Insisto Tres mil cuatrocientos pesos ¿Yo lo compraría? Sí ¿Por qué? Porque me gustan los equipos Con buena cámara Con buen desempeño Y principalmente Perdón por la cámara No tan buena cámara, ¿no? Está bien la cámara El audio A mí me encantan los equipos Con buen audio HTC Siempre logra muy buen audio Ya sea por audífonos Ya sea por bocinas Solamente por ese hecho Para mí lo consideraría Y por el precio, ¿no? Como equipo de repuesto Ya que yo utilizo Bueno Cambio de equipos mucho Y pues Tener uno para mí De respaldo Podría ser uno de estos ¿No? Más por el precio La versión dorada Disculpen si no lo prendo Porque se me olvidó cargarlo Porque soy un perezoso Pero este sí lo cargué Lo estoy usando hoy Pero tienen Bueno, bonito, barato Aquí va a ser la foto El HTC M10 M9 M9 Estúpido M9 Muy bien Este es otro equipo ¿No? Vienen más Me decía consiguiendo Los sigo mostrando Como les digo Les dejo el enlace abajo Como pueden adquirirlo Aquí en Culiacán Sinaloa Me dice la persona encargada Que maneja envíos O sea que te lo puede enviar Donde quiera que estés Ya lo tienen Este es el HTC M9 Gracias por acompañarnos Suscríbanse al canal 3,400 pesos Bien, ¿no? Bastante bien La cámara de 21 megapíxeles No se los dije, ¿verdad? Pero está decente la cámara Nada del otro mundo Gracias por acompañarme Suscríbanse al canal Si se me olvidó mencionar algo La batería es 2850 Se me olvidó eso 2850 Tenergia de almacenamiento expandibles Infrarrojo para la televisión A ver si lo dije todo Sí Ahora sí Suscríbanse Vamos por mil Llamas por los dos mil suscriptores Gracias a todos Y recuerden Cuando vean un youtuber Que solo muestra sus manos Probablemente está desnudo Atrás de la cámara, ¿no? Como yo ahorita Nah, si tengo camisa Gracias por acompañarme Paz Gracias por acompañarme